Tu morena pierde, te pille aquí sol, camba flor de la almendra En el Guayacán, de mi corazón, picó con amor el Ereú Y después también, por el siringal, en la selva y el palmar Pero este corazón, parecía decir, vení, es hora de partir Me llama el Tunchi Alpunca, mi sendero viejo algo más Me espera el mar a callar, cerca del árbol vital Debo cumplir como ayer, mi amargura vieja bebé Quizá debiera partir, en otras partes morir Más, cuando me vaya, cuando me vaya por el río de la Zambaiva Remontando troncas y barracas por la luna Despertará un candirú con el llorar de las cachuelas A dónde va, preguntará, siringuero, a dónde va Y volveré y me quedaré, y nunca más me dejaré Monte Verde, Bando Miquel, Selva Verde, Bando Miquel Me llama el Tunchi Alpunca, mi sendero viejo algo más Me espera el mar a callar, cerca del árbol vital Debo cumplir como ayer, mi amargura vieja bebé Quizá debiera partir, en otras partes morir Más, cuando me vaya, cuando me vaya por el río de la Zambaiva Remontando troncas y barracas por la luna Despertará un candirú con el llorar de las cachuelas A dónde va, preguntará, siringuero, a dónde va Y volveré y me quedaré, y nunca más me dejaré Monte Verde, Bando Miquel, Selva Verde, Bando Miquel Bando Miquel, Selva Verde, Bando Miquel